bueno vamos muy buenas tardes vamos a compartir pues mientras van llegando los compañeros la profe nos va a hacer la invitación de del encuentro profe adelante gracias tranquila tranquila bueno entonces viendo ahí el mensaje que nos ha enviado la profe bueno ok pero un abrazo bueno entonces para hoy tenemos el conversatorio sobre la importancia del canto pero antes de entrar en eso a luna a jaime diría de que cada uno desde nuestros conocimientos desde nuestra escucha que para nosotros porque es importante el canto o porque es el canto o que significa cantar entonces para que empecemos a interactuar y empecemos a compartir y luego a llover dando la información desde la vista o la necesidad de nuestra cultura frente al canto entonces para que iniciemos con como intera interactuando entre nosotros cada uno nuestro punto de vista sobre el canto no sé quién de ustedes no quiere iniciar como refiriéndose al canto ama pues para mí ah no dale dale bueno no ama para mí el canto pues es importante porque siempre está como en momentos trascendentales de la vida pues cuando hay alguna celebración también de pronto en momentos tristes acompaña muchísimo entonces siempre es como una forma la que se expresan todos estos sentimientos que llevamos por dentro se exteriorizan y justo en los momentos más importantes de la vida en los momentos de celebración que nos dice el luna frente al canto bueno buenas tardes yo quería como aportar un poco acerca de pues hablar del canto como como por ejemplo la tradición oral cierto a través del canto muchas veces no nos están inculcando por así decir la cultura la identidad nuestras madres nos nos cantaban cuando cuando éramos pequeños y de alguna manera es es ese primer acercamiento tal vez que tenemos al lenguaje que tenemos al lenguaje y el lenguaje es algo fundamental a la hora de la socialización y de la y de la pues de la de la culturización cierto a través del canto se 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 apropia uno de de muchas cosas del territorio de la familia hablando pues de lo que es de los cantos pues tradicionales como decía ahorita el compañero también se pues se expresan emociones a través del canto sí muy muy cierto creo que debemos también conocer como desde la visión nuestra dice que todas las especies vivientes sobre la superficie de la tierra tienen sus cantos y por medio de ese canto recuerda la historia la conexión con su especie con otra especie por medio del canto se sanan por medio del canto también replica y y habita la historia entonces todo todas esas especies cantamos cada uno de dependiendo también su musicalidad y su ritmo en nuestra cultura el canto es una forma de habitar la historia el canto es una forma de la historia el canto lo tenemos también como como medicina un espacio de sanación que al cantar se sana que al cantar se recuerda al cantar también imitamos las voces de otras especies el contexto y entre esto pues nosotros tenemos varios varios tipos de cantos o para varios momentos unos cantos por ejemplo que son para arrullo que es para hacer dormir los niños y voy a compartirles un pedacito de eso uno por lo menos dice ho bay ho bay jayre ya iré ya iré y dire un rué y mi tal virus y dire un rué y mi tal virus y dire un rué y mi tal virus y La que tiene esa energía del sueño. Entonces cuando las mamás van a trabajar o van a hacer algún oficio, se canta ese cantico. Entonces la energía de esa serpiente viene a arrullar al bebé para que duerma profundo. Entonces mira que a partir de eso nos podemos entender de que el canto también nos dice muchas veces decimos de que la serpiente es mala y resulta que la serpiente tiene esa energía de colaborar también entre la especie para hacer dormir al niño o a la niña para que sus papás trabajen. Y esta experiencia para mí fue bonito cuando era niño. Una vez fuimos a la chagra o acá podemos decir la huerta. Fuimos con mi mamá y en medio camino de la selva encontramos una serpiente chiquita, larguita y esa serpiente mi mamá la cogió y la envolvió como en el cuello de mi hermanita. Yo con ese miedo que estaba ahí empezó a cantar en la maquita y mi hermanita quedó dormida. Y bueno, yo me fui como tenía miedo, me fui al lado de mi mamá. Cuando regresé ya la serpiente había ido, ya la había arrullado, quedó dormida y ya se fue. Bueno, hay otros cantos también que tenemos para entrar en la ceremonia que es canto individual. Los invitados vamos a la ceremonia y llevando como uno regalito entramos cantando, cantando uno de estos cantos para llevar el alimento a los dueños. Y allá el dueños también nos brindan el alimento que es preparado para los invitados. Hay otro canto que es para brindar en la ceremonia que es con bebida, que es el brindis del líquido amiótico de la vida que nosotros decimos la energía del ser femenino y del masculino, que es se canta en pareja. Siempre este tipo de cantos se canta en pareja, masculino y femenino. El hombre en una totumita lleva la colada de almidón preparado con frutas. Entonces, la mujer lleva una totumita, el líquido de la yuca dulce, que es para recibir y dar fuerza a los invitados que llegan cansados. Entonces, para revitalizar la fuerza, los ánimos y la buena energía. Eso se canta también en la ceremonia. Entonces, uno de esos cantos también quisiera compartir, que dice uno de esos. Entonces, uno de esos cantos. Y eso más o menos traduce, dice beber o tomar, 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 alimentar, alimentar. Desde el origen, la madre de la abundancia del conocimiento en su totumo trae el líquido de vida, el líquido de líquido amiótico, que en este momento sus hijos e hijas estamos alimentando de su palabra, su conocimiento y su sabiduría. Y eso más o menos traduce ese canto que se canta en pared. El hombre canta como con una palabra, una voz más grave y la mujer canta con una voz más aguda. Entonces, ese es uno de esos cantos. Y hay otros cantos, pues obviamente en la ceremonia, que es canto colectivo, donde hay uno que interpreta como la voz principal y hay los hombres también al lado, que son los que repiten cada dos, tres palabras, lo que canta de la voz principal. Y así van, levantan y hasta donde él deja, terminan ahí, mientras el que continúa, continúa otro pedazo y así van repitiendo. Y las mujeres tienen, van también con la voz aguda, va repitiendo al mismo tiempo. Entonces, este canto para nosotros, en unas ceremonias, si solamente está la voz masculina y no está la voz femenina, el canto no llega a cumplir como toda su función, toda su conexión. Porque nuestra voz masculina lo recibe y descansa en la voz femenina y la voz femenina, desde ahí levanta esa energía para toda la naturaleza y para todo el cosmos. Y entre estos del canto, obviamente en unos, hay unos cantos en que felicita a los dueños de la ceremonia por la abundancia del trabajo o por la enseñanza y la disciplina a su comunidad, a sus hijos, el cuidado hacia la naturaleza. Y hay otros cantos que son cantos, obviamente que cuestionan a veces, porque en esta ceremonia no se, o hace falta mucha comida, o no se ve mucho ambiente, entonces hay canto que cuestiona como esa parte. Y el canto, obviamente, hay como una forma de adivinanza, pero para adivinar como este, lo que refiero, lo que significa el canto, obviamente tiene que haber personas muy preparados para poder identificar. Porque hay veces en el canto dice, por lo menos nombra al sol, qué significa el sol que calienta, o ciertos aves, qué es lo que come, en qué momento come esas frutas, o qué significa el fruto maduro. Y cuando está maduro, y cuando está maduro, y cuando está maduro, los tipos de frutos, qué especie lo come, bueno, hay muchas, muchas como información dentro de eso. Pero hay entre esos cantos, las palabras muy claves para poder adivinar esos cantos. Entonces, estos cantos, obviamente, hay en diferente contexto que se, que se comparten, no solo como en un momento, sino dependiendo también la parte de, de, de calendario ecológico que mantenemos en la cultura. Entonces, sobre eso quería compartir el primer momento del canto. Saludar a los compañeros y a las compañeras que apenas están integrando. Estamos conversando sobre la, la importancia del canto en la cultura. Pero antes de eso, también queríamos que cada uno, desde su conocimiento, lo que saben, lo que entienden o que ha entendido sobre el canto, para que nos, para que nos comenten. Aquí estamos para interactuar, aprender y entretejer sobre la importancia del canto, porque el canto no es simplemente una música, un instrumento, cuando lleva un instrumento. Es una forma también de, de expresar la poesía, la historia, una forma de relatar como los conocimientos. Entonces, un ejemplo para Juan Sebastián, que es el canto. Hola, yo entré porque estoy espero en tomando clases de vera. Sin embargo, también me llama la atención en general como el conocimiento indígena y ancestral. Para mí el canto es como una forma, como lo mencionabas, de poesía y a la vez de, de enseñar, de enseñar cosas o reflexionar a través de lo que se puede decir también en un canto. Por ejemplo, pues hablo como desde lo que se, en, en nevera nos explicaban unos, hay unos cantos que son, generalmente se los dan a los niños y, y los cantos hablan, digamos, pues los que vimos, hay unos que hablan como sobre un, un niño que observa un gusano y el gusano, pues entonces está comiendo, está caminando. Y me pareció muy valioso que nos mencionaba que, eh, se los dan a los niños porque es como una forma de enseñarles desde pequeños que toda forma de vida es importante y, y hace parte del todo y, por tanto, se debe respetar. Entonces, eh, pues como formas de, dentro del canto que, que tienen como mensajes más profundos y, y pues van quedando como en el, en el inconsciente de la persona. Muy bien, Juan Sebastián. Sí, eso es lo que Juan Sebastián acaba de comentar, por lo menos, el canto en nuestra cultura, en el Amazonas, es una forma de poder transmitir el conocimiento. O sea, en la, en la, en las culturas tenemos varias formas de transmitir el conocimiento y entre ellas está el canto. Entonces, hay, en algunos cantos, pues, eh, hay una relación que el niño con la mariposa está, están, eh, compartiendo. Entonces, entonces, primer momento que una mariposa y un niño estaban caminando juntos. Entonces, eh, luego la mariposa sale volando. Entonces, el niño dijo, bueno, pues, ¿yo qué hago para volar? Entonces, la mariposa le, le responde, es que usted puede intentar el movimiento volar, pero no se trata tanto de volar, sino que usted, sin volar, desde sus sentires, sus pensares, ya estás volando. No solo, eh, eh, despegar del suelo y estar en el aire moviendo, sino que cada una tiene también sus formas de poder recorrer la naturaleza. Y eso, por lo menos, lo que acaba de, de, de compartir Juan Sebastián es muy bonito. De esa manera, nosotros, nos, nos, por medio de canto, nuestras mamitas nos comparten eso. Entonces, mire que ya la mariposita no lo podemos ver como un animalito para, para poder, eh, quitarle la vida. Sino que nos permite conectar, nos permite dialogar, nos permite cohabitar como hermanos y hermanas. Entonces, por medio del canto también nos dice cuál es la forma de la disciplina que tenemos que tener las personas. Y hay muchos, muchos tipos de canto. Por lo menos, en mi caso, eh, fui muy apasionado por el canto, porque por medio de estos cantos, de los diversos estilos del canto de la cultura, me permitió entender el origen de la cultura, la relación y la germinación de diferentes especies. Entonces, todo eso lo vine aprendiendo a partir del canto. Y a partir del canto también, eh, empecé a entender de que en la chagra o en la huerta que nosotros tenemos en la selva, cómo se debe cuidar las semillas que se siembra. Y también en ese mismo canto dice de que como esas especies diversas se siembra en un espacio, en un lugar, pero que esas especies entre ellas no se discriminan, sino que se cohabitan en familia, se cuidan entre sí. Entonces, luego, en el mismo canto dice de que como nosotros, los humanos, no podemos habitar o cohabitar en una comunidad, porque nosotros empezamos como a estratificar, ¿no? No, que este es indígena, este es campesino, no, que este es paisa, no, que este es rolo, no, que este es costeño, no, que este es europeo, no, que este es asiático, no, que este, o sea, eso mire que el mismo canto dice eso que la chagra en la huerta se siembra esas diferentes especies, pero se cuidan. O sea, están habitados como hermanos en la chagra. Entonces, mire que a partir del canto empezamos a entender esa forma de ética, de vida colectiva. Y también en otros cantos dice que nosotros y nosotras estamos habitando en el pecho de nuestra madre y nuestra madre tierra. Entonces, es desde ese punto vamos a entender de que la tierra no es un recurso como muchas veces se interpreta. O muchos por ahí nos informan para nosotros y nosotras en la cultura, la tierra es un ser vivo, es la energía y el reflejo de nuestra madre que nos da la vida, es otra madre de esa energía que nos da el alimento para vivir. Y que las montañas de la cual proviene el líquido que tomamos, que bebemos, está relacionado con el celo de nuestra madre cuando éramos niños, niñas, bebíamos la leche de nuestra madre. Es la conexión con el origen. Entonces, mire la importancia del canto y entre estos cantos, obviamente, ya dependiendo cada tipo de canto, obviamente ya tiene sus instrumentos especiales con la que se puede armonizar el canto. Otros son simplemente danzando con palos, otros con ciertas chaquiras, otros con el totumo y bueno, cada uno tiene como su modo o sus materiales específicos para el compartir. Por lo menos esto que compartía al comienzo del arrullo, es escogiendo el niño o la niña en el brazo y empezar como con esos arrullos, pero también ese arrullo tiene su coreografía. Por lo menos el que compartía al comienzo del comienzo del comienzo del comienzo del comienzo del comienzo. Su musicalidad y a partir de eso, ya conociendo uno interpreta y conoce, ah, este canto es de tal ceremonia, este canto es de arrullo, este canto es para llevar los alimentos en una ceremonia o este canto es de inicio de la ceremonia en la tarde, este canto es ya el cierre de la ceremonia. Entonces, para que sea más participativo y bonito, pues que de pronto alguien tiene otro conocimiento que nos pueda aportar aquí para ir tejiendo entre todos y todas. Porque hay veces se comenta solo de una cultura, pero hay otras culturas que tienen bonita riqueza que este espacio podemos compartir y empezar a entretejer. Bueno, mientras se anima, pues aquí hay uno zonajero también que nosotros utilizamos en la ceremonia. Entonces podemos, es el mismo que cante ahorita, pues. Y ahí podemos nombrar a cada uno que está aquí por lo menos. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Bueno, no es para que se queden dormidos, ¿cierto? Me fui arrullando. Entonces, sí, conversemos, conversemos aquí desde lo que hemos entendido el canto, para qué no ha servido el canto, por lo menos para mí, me ha servido el canto, pues, desde la cultura, hay veces con muchos trabajos que tengo, entonces un rato me acuesto, me recuesto un ratito, y empiezo a cantar, cantar, y como que me fortalece, me sana, me alegra, y vuelvo a trabajar otra vez. Entonces, los cantos sirven para muchas cosas, como diría, es rato para nosotros caminar la historia, para dialogar con otras especies, nos sirve de medicina, nos sirve para ir a la ceremonia, para compartir alimento, para conectar con la naturaleza, con las energías de nuestros mayores y mayoras. Entonces, todos esos cantos a nosotros, obviamente, en cada cultura tiene también sus propios cantos y como su significado y sus momentos. Por lo menos en la nuestra también existen cantos funerales, como decir eso. Pero eso solamente lo hace, son los mayores, mayores y mayores. Entonces, ellos también hacen como los funerales, como para despedir a las personas que ya retorna otra vez al origen. Entonces, le agradecen como su transmisión de conocimiento, su alegría, su disciplina, la abundancia de su corazón. Entonces, todos esos cantos, obviamente, existen o hay, pero también en diferentes momentos, cuáles son esos cantos especiales. Entonces, para que compartamos también cada uno desde nuestro sentir o lo que hemos escuchado o qué pensamos de eso. Entonces, participemos, compartamos. Bueno, yo quería compartir un poco como relacionado con esto que hablabas del canto como sanación, ¿cierto? Y referirme a como a los diferentes tipos de canto que a veces requieren ciertas medicinas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, pues, ahorita que decías, pues, como que hablabas un poco de los cantos en diferentes momentos, pues, relacionaba como un poco las energías que se mueven en ciertos rituales y lo que amerita, los cantos que ameritan, pues, ciertos, digamos, ciertos compartires, ¿cierto? Entonces, alguna vez, pues, un taita, pues, en una ceremonia de yajé, pues, como que había alguien que estaba cantando, ¿cierto? Entonces, el taita le pidió el favor que no cantara, que no cantara porque la canción que estaba cantando en ese momento desarmonizaba, ¿cierto? Entonces, para, o sea, como, quería compartir como este tipo de situaciones donde no solo es cantar, sino que es muy importante el tipo de canto al que se recurre, ¿cierto? También tengo entendido que dependiendo del elemental que se esté manejando, es el canto y son los instrumentos que se manejan, ¿cierto? Yo, pues, personalmente, solo he asistido, pues, como a la planta del yajé y ya, pues, lo que son abuelos tabaco y coca, ¿cierto? Pero, digamos, me han contado, pues, compañeros medicina que en otros rituales de otros elementales los cantos son muy diferentes. Incluso podrían chocar mucho, digamos, en otro tipo de ritual, ¿cierto? Instrumentos como el tambor que a veces guían en estos viajes pueden tener, digamos, problemas en otros rituales. Mira, ya como compartir eso. Sí, mire, es muy cierto lo que vos dices es que, por lo menos, es muy importante también entender de que en cada cultura se maneja medicinas diferentes, ¿cierto? Los cantos igual, diferente. Entonces, lo más importante es conocer cuando uno comparte con una cultura qué tipos de canto ellos tienen o son adecuadas que se puede emplear ahí como para no generar choque. Por lo menos, pues, yo conozco un poquito lo del yajé, pero, pues, no lo he utilizado, si he visto o tengo conocimiento de la historia de mi cultura, pero personalmente no utilizo esa medicina. Y sí he aprendido unos cantos, pues, pues, que son especiales para eso. Entonces, ya los que se preparan para esa medicina o para ese momento, ellos conocen qué tipo de cantos son especiales para eso. Porque el momento de empezar como a abrir el corazón de la naturaleza, entonces, qué canto hay que utilizar y cuáles son sus instrumentos como que se utiliza ese momento. Y a medida que va avanzando también, con qué canto se va fortaleciendo como para la colección o para uno despegarse, como se dice. Entonces, esos cantos ya en otros momentos o en otras ceremonias o en otras culturas no se puede realizar. Y en ese sentido, ¿sabe cuál es el error grande que yo siempre comparto? Digo de que porque muchas veces se dice de que hay en las culturas, todas las culturas igual, los cantos se comparten de la misma manera que se hace tal ritual, acá tal. Y resulta que que en cada ritual es diferente. Entonces, yo creo que es muy importante precisamente es enfocar en qué tipo de ceremonias o en qué rituales, pero también en qué cultura, cómo se celebra o qué cantos son adecuados para eso. Entonces, hay veces lo homogenizamos todo como si fuera lo mismo. Por eso, yo también tengo como mucho cuidado a veces de decir todas las culturas ancestrales, tenemos los cantos para armonizar. Sí, pero hay de qué forma y cuándo y quiénes. Entonces, como para no generar esa confrontación de choque, porque uno quiere o piensa de que el tambor se puede tocar en todos los cantos y resulta que no. Pero uno puede ya en otros espacios puede fusionar algunas cositas y eso está bien, pero ya el momento de la ceremonia es diferente. Entonces, sí. ¿Quién más nos quiere compartir algo? Amá, yo tengo una pregunta. Allá en la comunidad, cuando van a cantar en una de estas ceremonias que usted nos cuenta, ¿hay una persona encargada como de dirigir el canto, de tomar la voz principal y los demás también tienen asignados unos papeles? ¿O simplemente ya todos conocen la letra del canto y van siguiendo arrastrados por la energía del momento? ¿O cómo se hace? Amá, por lo menos ahorita que comentaba, hay varios tipos de canto, ¿no? Uno por lo menos que comenté al comienzo que era, que es del brindis de la caguana. Y eso siempre se hace en pareja, un hombre y una mujer. Y puede haber unos 10, 15 parejas por ahí cantando, pero cada uno con su canto. Entonces, el hombre canta con la voz grave, la mujer contrasta con la voz aguda. Pero hay veces ese contrastar es como si fuera una ayuda, ¿no? Ese es el contraste, pues, en nuestra cultura. Es la voz especial del canto de la mujer. Canta de esa manera, el hombre también. Entonces, ahí se hace en pareja. Hay otro canto que cuando vamos en la ceremonia, que es para llevar un regalo, siempre por lo menos los invitados o los danzantes, vamos en la ceremonia, en un palito, en un canasto, en una bolsa, llevamos un regalo, pescado, carne, fruta, lo que sea. Y llevamos eso cantando y eso lo canta una persona nomás, la persona que está entrando, otro va con flautas, otro va con flautas, varios tipos de flautas. Pero hay otros que va cantando y eso lo hace una persona. Hay otro canto que es, digamos, grupal. Entonces, en ese canto hay uno que es de la voz principal. Él canta y la chica, pues, también ya conoce esos cantos, entonces acompaña. Pero el que canta, pues, tiene la voz principal, nombra unos cuatro, tres palabras y hay los que ayudan. Ellos marcan, hay un punto para volver a repetir lo que el de la voz principal había cantado, las tres palabras. Repiten, llegan hasta ese punto y los ayudantes quedan en silencio y de ahí, de la voz principal, continúa otras tres, cuatro palabras. Otra vez los ayudantes marcan y repiten ese espacio, volver al punto y así, así, hasta terminar el canto. Entonces, hay varias maneras de cantar, pero o sea, es de la voz principal, tiene como ese papel, él va cantando, deja y luego el otro repite y así. Y las chicas, si van continuando con el, junto al cantor de la voz principal, pero también vuelven a repetir cuando los demás del círculo están danzando, repiten. La chica también repite esa parte y así van terminando. Figura, ama, muy interesante, porque entonces no es suficiente con conocer solo las letras de los cantos, sino que también es estar familiarizados con todas estas dinámicas, cómo se debe cantar cada uno, qué papeles se debe cumplir. Es como tener una relación más cercana con lo que se canta y no simplemente aprenderse la letra. Sí, muy cierto, ama, muy cierto, porque también, aparte de eso, es también entender qué es lo que está diciendo el canto, o sea, qué es lo que estás expresando, porque entre estos cantos también uno está cantando, pero, o sea, es habitar con el canto, el ser lo está habitando y sabe qué es lo que está diciendo, no simplemente está repitiendo, repetir, sino ahí por lo menos en medio de decir, ay, somos como muy, muy mal genioso, entonces tenemos que dejar el mal genio y entonces, ay, entonces sí, yo estoy cantando eso, entonces si soy mal genioso, tengo que dejar el mal genio. Ah, no, que soy perezoso, entonces hay que dejar la pereza para no pasar esto, ay, entonces para no, no te, no voy a ser perezoso porque si no puede pasar eso, o sea, el canto se, se habita, se, se, con el canto uno recorre la montaña, el río, las plantas, los animales, o sea, un diálogo general. Porque muchas veces pensamos de cantar es simplemente repetir, repetir, y no sabemos qué es lo que, lo que significa, por lo menos lo que yo decía una vez, yo he visto mucha gente cantando el himno nacional, mira al otro que tiene la mano en el pecho y dice, como que, o sea, no se conecta directamente, no sabe ni qué es lo que está diciendo, pero en estos cantos es, uno tiene que entender qué, a qué se está refiriendo, qué es lo que está diciendo en ese momento, en ese canto, y el canto, qué es lo que le está enseñando, o con quién le está conectando, o qué momento de la historia, en ese canto, se está reviviendo, se está revitalizando. Entonces, no sé quién más nos quiera compartir algo. Muy bonito el compartir eso, la participación, a mí me encanta mucho esa participación cuando estamos así, porque muchas veces uno está hablando solo, solo no, pero aquí estamos muy bonitos. De pronto otro nos quiera compartir algo. Me gustaría preguntar otra cosa, si de pronto tienen como un instrumento musical que sea más relevante dentro del pueblo dominica que los demás, o es dependiendo del canto como el instrumento que toma relevancia. Sí, o sea, nosotros no tenemos casi instrumento dentro del canto, por lo menos uno de estos es lo que le mostré, que este casi en todo, todo momento va. Hay veces, dependiendo del canto, esto se coloca en una varita, en una varita y con eso, dependiendo del ritmo, por lo menos un ejemplo, si este tuviera en una varita ya cantaría así, danzando. Eso es una varita, cada movimiento se va pisando como en el suelo. La varita, o el jairado, que nosotros decimos que es la varita de la danza, eso resalta o se refiere a la parte ósea del cuerpo que nosotros tenemos, y esa varita que está así con la que danzamos, hace referencia a que gracias a eso es que nosotros estamos parados. Es por eso que tenemos los huesos y tenemos huesos. Y el zonajero, cada golpe que se da, eso se refiere al latido del ser que está vivo. Entonces, cada movimiento dice que los seres estamos latiendo para poder vivir y poder conectar con la diversidad. Este mismo zonajero, en otro momento, se coloca en la cintura o se coloca en los pies para danzar. Otro, por lo menos dependiendo de la otra ceremonia, nosotros danzamos con unos helechos. Unos helechos que tienen un olor muy bonito, que uno danza con eso, es como para, si la persona está enfermo o alguien por allá lejos está enfermo, es forma de darle aire, de darle aliento, entonces por eso se está venteando con hojas. Hay otros que simplemente nos cogemos como en los brazos y empezamos a danzar, pero como instrumento tal no tenemos como decir tambor o otra cosa, pero sí en otros cantos por lo menos hay unas flautas que parece zampoña. Y con eso también se entra a una ceremonia llevando regalo. Son los flautas, unos que van cantando, los otros unas flautas que es como parecido al, sí, uno es como la zampoña, el otro parecido a la quena. Pero esos son muy pocos de instrumentos en nuestra cultura, pero sí, sí, lo poco que hay es como para todos esos movimientos. Ah, listo, gracias. Ok. Y yo, yo tengo una pregunta. Se han hecho como integraciones entre diferentes culturas, digamos, los minica, bueno, diferentes, que hablen diferentes lenguas. Pueblos que hablan minica y otros pueblos, pues. Sí, miren, sí, sí, miren, se hace, por lo menos en nuestro territorio, nosotros prácticamente las, las culturas allá que somos como del mismo, misma región, mismo sector, utilizamos por lo menos estas mismas zonajeros, las mismas medicinas, pero cada uno, pues, en su lengua, por lo menos yo canto, obviamente en minica, pero también canto en Okaina, que es otro pueblo cercano a nosotros, canto en Bora, canto en Winani, son como familias cercanas a nosotros. Y claro, nos integramos, entonces, pero esos grupos, pues, tienen canto en su lengua para esas ceremonias. Las cuatro ceremonias que nosotros manejamos, obviamente todas esas culturas que habitamos ese territorio, tenemos y tenemos los cantos, por lo menos, a ver, voy a cantarle uno de, en Okaina. Hay un look at this. 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 Ese por lo menos en la lengua Okaina. Y otro, por lo menos en la lengua Bora, dice. Hay un look at this. Y estos compañeros de esa cultura también canten nuestra lengua. Nosotros les compartimos los cantos y ellos nos comparten. Entonces, cuando vamos en una ceremonia, hay veces nos reunimos con ellos y uno de nosotros canta en la lengua de ellos y ellos canta en la lengua nuestra. Entonces, es muy bonito eso es compartir. Entonces, sí, compartimos como todo eso, como la hermandad y, obviamente, como decir, el origen de nuestra cultura casi es del mismo sitio. Entonces, hay mucha esa integración de las culturas, pues, que cohabitamos ahí. Qué interesante eso porque, pues, antes de, como lo decía ahorita, como de cohabitar, muchas veces nosotros pensamos en, no, hay que hacer distinciones. Entonces, entonces, eso es muy, muy bonito. Sí, por lo menos hay uno en lengua que dice. Sí, por lo menos ahí estoy ya en tres lenguas estoy cantando. Bueno, sigamos conversando. ¿Qué más preguntas tienen sobre cantos de su experiencia, qué han vivido, cómo le conecta el canto, por qué es importante el canto? Como le dije hace rato, para mí he podido aprender a partir del canto como la educación, el origen de mi cultura, la disciplina, la conexión. Entonces, conversemos sobre eso. Me encanta mucho este conversar con cada una de ustedes. Bueno, hay otro asunto que me parece muy bonito y es que, pues, como cantar para, no solo para el crecimiento, por ejemplo, de los niños y para el aprendizaje de los niños, sino que, por ejemplo, también se le canta a las plantas, ¿cierto? Se le canta, digamos, a las plantitas de la chagra, se le canta a la coca. Cuando se está cosechando, se canta también en modo de agradecimiento, pues, como a los elementales y a la madre, ¿cierto? Entonces, pues, este asunto también me parece muy bonito y no solo como el cantar para, digamos, para, pues, por ejemplo, para los niños, para enseñarles, para dormirles, sino también a otros seres vivos, ¿cierto? En modo de, digamos, de agradecimiento y también como a modo de ayudar al desarrollo, ¿cierto? Al desarrollo de eso con lo que cohabitamos, que precisamente hablábamos hace un rato. Sí, mire que hay canto también como refiriendo al colibrí, que según el canto, pues, fue, el colibrí fue la primera vez que probó la flor del tabaco en el origen. Sí, mire que hay canto también como refiriendo al colibrí, que como refiriendo al colibrí, que como refiriendo al colibrí, que como refiriendo al colibrí. Y dice que se parece el bebé, se parece cosita hermosa, divina, preciosa. Esa es criatura de quién es, esa es nuestra criatura, esa es nuestra mascota, esa fue la que probó la, la flor en el origen que es del tabaco. Desde allá viene y está sentado con buena palabra, con buen corazón y con corazón de abundancia con sus hermanos. Dice eso, mire que bonito del colibrí, entonces mire que hay una relación, por algo el colibrí prueba, pues, el néctar de, pues, de la flor. Entonces, es nuestra mascota, es mascota de todo, ven, ven a ver, ven, vamos a aprender de ella. Entonces, mire que ese canto también es bonito, relacionando obviamente porque es un diálogo con las especies, el diálogo como su vida, su relación con otras especies que está resaltando dentro de eso. Entonces, es muy bonito esos cantos, nos permite como caminar otra vez la historia, conectar y como dicen nuestros mayores y mayoras, muchas veces por la pérdida de esos conocimientos, de esas conexiones, de esos cantos, de esa sabiduría, hemos quedado como tan superficial, no nos sentimos, no nos conectamos, no aprendemos cuando todo el conocimiento viene o lo adquirimos de toda esta diversidad, de una u otra forma nos aporta en la vida. Entonces, vivir, cantar en hermandad, hay otros que dicen, por lo menos del colibrí también dicen, Chuy 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 ch El colibrí dice que sea lista para para arrancar el vuelo y como está bien preparado, arranca el vuelo y puede ir por entre medio de ramas, de hojas, de árboles, pero no se estrella porque está bien preparado. Entonces, así nosotros y nosotras tenemos que preparar nuestra vista, nuestra esencia, nuestro ser, nuestro paso para ir, caminar, recorrer y no atropellarnos y no confundirnos y no perdernos. Mire que el canto de eso del colibrí que nos está aportando. Entonces, no sé quién más quiere compartirnos algo. Amá, a mí algo que me parece muy lindo de los cantos de la cultura minica es que son como muy memorables, muy fáciles de recordar. Por ejemplo, todos los cantos que usted nos compartió en el semestre pasado en el curso de Minica 1, yo todavía me acuerdo de ellos, todavía los cantos, esa letra como que ya se me quedó grabada. Son cantos pensados para para ser transmitidos, no para que se pierdan en el tiempo y eso pues contrasta mucho con la concepción de música que tenemos pues acá nosotros más en la en la cultura occidental, que es algo pasajero y va siendo reemplazado por por nuevas canciones. Aunque eso sí me lleva a preguntar si de pronto en la en la comunidad se componen nuevos cantos, se cantan cosas nuevas o si por el contrario todos son tradicionales y han venido de generación en generación y son los que se siguen cantando desde desde siempre, desde el origen, digamos. Ama, pues la mayoría de los cantos vienen desde hace miles, miles de años, pero hay algunos cantos que que de hace un poco, pero pues mayores o mayoras expertas que han compuesto. No es como como hoy yo compongo uno, mañana otro, el otro, no, sino es que para nosotros el componer un canto hay una disciplina, hay una formación muy grande, muy grande porque hay que analizar las palabras, la ceremonia, el ritmo de esa ceremonia, la historia, la relación como de eso. Y mira, yo por lo menos en mi vida, que que en realidad hay muy pocas personas que que obviamente que se forma en el canto son los que tienen más o menos la la posibilidad de componer. Yo en mi vida ya he compuesto tres cantos de ceremonias y obviamente tiene que pasar por el visto bueno de los mayores, por lo menos este que compartí ahorita el que dice ¡Suscríbete al canal! 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 No, hay una relación con el origen de la ceremonia, con la cultura, la naturaleza, más el ritmo, el contexto. Entonces tienen muchas como aristas en eso, pero sí hay algunas personas que tienen esa capacidad de componer. Sí, Gorahama, súper interesante. Y sí, le quedó muy bien el canto. Recuerdo que se lo vimos en el curso uno. Sí. Sí, muy buena. No, y mire que ese canto ya, pues para nosotros también uno compone un canto, pero ese canto no es propiedad privada o que derecho de autor. No, para nosotros, pues voy a hablar no de todas las culturas, sino de mi cultura. Es el canto es de quien quiere aprender, quien se conecta con eso. Por lo menos mis sobrinos, primos me dicen, no, ese canto es mío. Ya, ahí está, ahí está. Cante, disfrute, como dicen los mayores, aprendan de eso. Entonces, vayan en la ceremonia con ese canto, reciba alimento, pero también reciba conocimiento, comparte esa alegría con la naturaleza y la sociedad. Entonces, tras fondo de eso hay mucho aprendizaje, hay mucho aprendizaje. Entonces, no sé quién más nos quiera compartir algo más. Y yo, yo siento que el canto en la cultura minica es una forma de vida, porque realmente todo está asociado a un canto para usted recibir un alimento, para usted dar un alimento. Cuando usted está divagando, hay un canto, para todo hay un canto. Entonces, eso me parece muy interesante, como se hace el canto parte del día a día y necesario e indispensable para una vida feliz. Sí, en realidad, miren, el canto en nuestra cultura es muy, muy bonito. Yo me acuerdo en el 2014 que se hizo una ceremonia para darnos nombres en nuestra cultura y en varias culturas allá del territorio se hace una ceremonia para dar nombres. O sea, podemos decir de cierta manera en nuestra cultura que nosotros tenemos el nombre acá en español, tenemos la cédula del registro, todo eso, pero para la cultura no estamos registrados. Entonces, tenemos el nombre, se hace una ceremonia, hay muchas comidas, el mayor ya le da el nombre a los hijos, nietos, primos. Entonces, en eso a mí me dieron el nombre que ahí está en la, ahí en mi perfil que es Noinujitoma y que el nombre obviamente tiene que ir relacionando con la vida o el nombre que nosotros tenemos nos direcciona como cómo tenemos que ser. Por lo menos en mi caso Noinujitoma se puede traducir como hijo preparado del vientre para transmitir el conocimiento a sus hermanos y hermanas sin distinción de raza, color, lengua, todo eso. Entonces, yo, pues, cuando empecé con el curso y compartir este espacio, yo dije, ay, pues, pucha, verdad, mi nombre me está, me está guiando, me está direccionando. Entonces, fue muy bonito. Y en esa ceremonia yo estaba compartiendo los cantos de brindis, de dar la caguana a los, a la gente, le enseñaba a mis sobrinos, chiquiticos, todos eran divertidos, era muy, muy bonito. Porque es que uno de esos niñitos con su topumito, la niñita con su topumito, danzando, cantando, yo veía como que, que un espacio de transmitir el conocimiento sin obligar, sin forzarle, sino a lo que yo siempre llamo es como seducir con el amor frente al conocimiento. Y ese momento los niños, las niñas, las personas, como que se apasiona por aprender. Entonces, esas formas de compartir es, en nuestra cultura se ha cambiado, obviamente, por la influencia de otra forma de transmitir el conocimiento que ya es cuatro paredes. Entonces, no, no cuestiono, pues, de, de hielo eso, sino hay mucha herramienta muy bonita. Pero, cuando estamos en las cuatro paredes, obviamente, no hay una conexión del ser con la planta, del ser con el animalito, del ser con el agua, sino que, que por medio de fotografía son como si fuera algo ficticio. Entonces, no hay como una conexión o una relación directa. Entonces, sí, muy bonito, el canto es vida, para mí es vida, a mí me alegra mucho el canto. Entonces, ¿qué más nos quiere compartir algo? Tengo una pregunta, y es porque, pues, no conozco mucho de la, del Pueblo Dominica. ¿Es más de tradición orar que escrita o la parte escrita también tiene relevancia? Ama, Sebastián, bueno, ama, le estoy diciendo, decimos ama, es para decir hermano de hombre a hombre. Y ahorita, miren, ojelen, decía, uy, yo, y Jaime decía ama también. Uy, yo, es para decir hermano de mujer a hombre. Entonces, aquí, pues, le estoy diciendo ama, Juan Sebastián, es para decir ama. Bueno, para nosotros, obviamente, la transmisión es oral, es oral, pero obviamente hay otras formas de grafía. Por ejemplo, el tejido. El tejido es, es una grafía y por medio de ese tejido, obviamente, para conocer eso, hay que descifrar esos símbolos. Hay que saber cómo identificar esos símbolos. Por lo menos la danza, los pasos que damos en la danza, eso es escritura. Entonces, ¿cómo hay que danzar para ese canto? ¿Cómo hay que danzar para el otro? Entonces, ¿cómo hay que escribir con el paso eso? Entonces, pero en general, el conocimiento se transmite de manera oral. Se transmite oral. Entonces, ¿cómo hay que escribir con el paso? ¿Alguien tiene alguna preguntita? ¿O el canto del arrullo los hizo dormir? De pronto tienen una pregunta más. Y bueno, del canto hay muchas cositas, hay muchas cosas de profundo, pero ahí vamos a ir. Obviamente, cada vez que tengamos la opción de seguir compartiendo, de seguir aprendiendo. Por ahí hay un enlace para que den su opinión sobre el encuentro, como sus calificaciones, como dicen muchos. No sé si ya lo hicieron. Lo puedes volver a enviar, que cuando entré, pues no estaba. Ah, vale, a ver, ¿dónde es? Dame un segundo. Bueno, mientras eso, Ama, ¿puede compartir un cantico, Ama Jaime, o lo que algo ahí a los compañeros para seguir tejiendo? Está bien, Ama, voy a cantar uno de los cantos que compartimos en el curso uno. Nyo ho! Nyo ho! Nyo ho! Hay! 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 O? O? Co? O? O? Co? I? O? Zimbárene. Gost?" Gost? Y theta? Gost? Gost? Em Governor. Dimestones? Gost? O cualquiera, otro cantico. Yo voy a compartir el... Hola, ahorita sí. Comundi, rebudi, comundi, 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 comundi. Muy bien, muy bien. Qué bonito que esos cantos le han quedado en su ser. Ahí, me alegra mucho eso. Bueno, a ver, no sé cómo compartir esto aquí. Que se me llenó acá, no sé cómo. En qué parte coloco el... Ya una compañera lo envió. Ah, bueno, ok. Vale. Muchas gracias. Bueno, sí, ese es sobre el canto. Yo creo que la verdad a mí me conecta mucho el canto, no sé. Yo en varias ceremonias que he cantado como con esa pasión, con ese amor profundo de mi esencia. Y mire que me he sentido que mi madre, que mi padre estando ahí, le escuchaba la voz en la voz de mis hermanos y de las hermanas cantando. Pues mi padre falleció cuando yo tenía como 12 años. Mi madre ya lleva como 15 años, ya falleció. Pero en las ceremonias cuando estoy cantando, yo siento la voz de mi padre, de mi madre. Y no sé, a mí me alegra bastante. Y como que soy tan feliz por la vida. Por tener como este espacio de caminar en la tierra, de conocer a las personas, de escucharlos, de habitar con ellos. Ay, qué alegría tener a todos mis hermanos, hermano. Entonces, todo eso para mí es muy bonito. Entonces, bueno, por hoy, pues terminamos hasta ahí. Y bueno, espero que sigamos tejiendo, compartiendo y también felicitar a los compañeros y las compañeras que el canto ahí está habitado en su ser. Ese canto es de ustedes cuando duerman, estén tristes, canten y todas esas energías nos va a habitar, nos va a dar fuerza, nos va a dar mucho ánimo. Entonces, muchas gracias, un abrazo y feliz tarde para todos y todas. Muchas gracias. Vale. Y perdón, yo tengo una pregunta. Es que yo quiero pues como empezar el curso de mi mica. Pero pues no sé en qué tiempos están. ¿Están igual todos los de multilingüa? Sí, estamos todos iguales de multilingüe, pero si vos querés por ahí participar, puede estar de asistente o si no esperar para el próximo, para el próximo año. Que obviamente desde noviembre, antes creo que desde octubre vamos a empezar a publicar como la, para la inscripción del curso. Entonces, como para que empiece desde cero, como todo, todo los, el programa, porque yo pues obviamente preparé la clase muy afín, que sea como lo más didáctico, más práctico como de eso. Entonces, ya vos mirarás en eso y también cuadrar su horario con, con la carrera. Vale, muchas gracias. ¿Y en qué horario en este momento están? En el curso 1, tengo dos cursos 1, que uno es martes 2-6, el otro curso 1 es miércoles 2-6, y el curso 2, que es el más avanzado, es jueves 2-6. No.